Pelota Mixteca Se juega esto, Nochizclán Yanklán Hay otros cueros que se juegan Pero de aquí para arriba nada más Ese es el tope Este es el garbanzillo Le llaman a esto, pero todo toro Es puro cuero, de toro Cuero, cuero crudo Y ese es el garbanzillo Garbanzillo, tachuela Le llaman, cualquiera de los dos nombres Este menos pesa como unos Unos 5 5 o 200 por ahí Agarralo y verá como está de pesado Meta la mano Eso, meta el dedo grande allí Aquí se le enrolla duro Para que no se juegue La mano, porque si se juega la mano Esto nos lleva el riesgo de que se quiebe el brazo El tope es aquí Bueno ese es, mire Y cada quien lo decora o ya viene decorado Ya ahí es que los hace Pero este ya lo decoraron Se llama pintada La pelota Tiene 900 gramos de peso Unas y otras tienen un kilo Se llama botadera Ahorita debe estar como a 30 metros Este viene siendo como el El béisbol Porque aquel El que va a sacar ahorita la pelota Ese se llama sake Ajá Es como si fuera pitcher En el béisbol Y ese, allá donde está parado Ese blanco, de negro Ahí hay un Un cuadro como de 9 metros de ancho No vea que ahí hay dos rayas así Bueno Pues dentro de ese cuadro Debe caer la pelota esta que saca el muchacho Pero si ya agarra raya aquí O agarra raya del otro lado Ya eso vale un 15 agarrando raya Y si hay que agarra la raya del cuadro ese Entonces también Este, ya cuenta por 15 Y estos pierden 15 15 puntos Y aquellos son 15 puntos para aquellos Eso se llama resto lo que está ahí Y este se llama sake Ajá Mire, y un partido Se compone De tres juegos Y un juego se compone De cuatro pelotas Pero cada pelota vale 15 puntos Un partido Ah, son cinco partidos Cuando son de compromiso Vienen a otras quintas de fuera Son cinco Cinco partidos el compromiso Ese que está aquí Ese se le nombra resto Y ya aquel se llama Se le llama sake Ese que está tirando ahorita Saque Y el número 12 Sí Ese se llaman cuidados Ajá Mire, ahí Ese ya fue 15 Porque esa la agarra Y le pega Y entonces No se vale que le pegues, compañero Si pasa la pelota de esa piedra Que está allá Sí Para acá ya Es 15 a favor de ellos Ajá O si aquellos echan falta Fuera de las rayas También es 15 para estos Pero ya me entendió Lo que le di que El juego se compone de De cuatro pelotas Ahorita cambian Por ejemplo Son 30 Si ganan dos Bueno, si ganan dos pelotas Estos Son Treinta Quince Treinta Cuarenta Cuarenta Debe ser cuarenta Para que se cambien Pero Tienen que ser una raya De la piedra para adelante Miren como Eh, miren por ejemplo Allá Allá esa Esa fue raya, miren Y te va teniendo los cuarenta Y te va teniendo los cuarenta Entonces sí que cambie Ahí está, miren Pero cualquiera de los dos Así si hay una raya Cualquiera de los dos Debe tener los cuarenta puntos Menos No se pueden pasar Ahora Ahora este Se pueden pasar Nomás que haya dos rayas Aunque no haya nada de quince O sea que tengan quince, treinta Cualquiera de ellos Cualquiera de las quintas Entonces sí se pueden cambiar Pero que haya dos rayas Esos Se llaman chaceros en ese deporte Esos son como árbitros Ajá Como en el fútbol y eso Ajá Esos llevan la puntuación del juego Cada uno de ellos Si no, fíjense, verán como gritan Como gritan Les gritan Qué tanto tienen estos Y qué tanto tienen los otros Ahorita fíjense, verán Miren esa Fue para afuera Fue fuera de la raya Entonces A quince A favor de aquellos Ajá Cuando Hay una raya Entonces se paran ahí Ahí está la raya Y cuando la Cuando Vamos a decir Cuando estos juegan O empiezan a jugar Si aquellos Ellos peguen De allá peguen Deben pasar delante de la vara Porque si pasa atrás Entonces es Ganan estos Y eso también igual Si quieren ganar la raya Deben pasarla delante de la vara Porque si no, no se vale Ya Ajá Miren Por ejemplo Ese ya no la No la resulta la raya Él la sacó para afuera Entonces Quince a favor de aquellos Ya Ajá Pero así está Y ya este Ya le digo Ya le digo Son cinco partidos Lo sé Cuando viene alguna otra quinta De compromiso Pero deben ser cinco Nada más los jugadores Los partidos Así cuando viene otra quinta De algunas otras partes Entonces este Pues si se juega de algo De dinero Pero allá Cuando vienen a la otra En otras quinta No pues es dos mil Tres mil A veces le dicen Van a esos A la ventaja Esos cinco mil pesos A veces Hasta cinco mil Pero a la ventaja El que gana tres partidos Se lleva a la ventaja Ajá Ajá Y cada partido Es de a doscientos Y a trescientos Cada partido Son cinco partidos Por eso vamos a decir Que estos ganaron Ganaron tres Tres partidos Vamos a decir Que ganaron tres Entonces quiere decir Que ganaron la ventaja Y ganaron lo que vale un partido Sí Claro Es pesadísimo Se han muerto de esto No no Sí La pelota va con mucho Imagínense A la distancia Que le pegue Y cómo viene de fuerza No No Se han quebrado Hay que estar pendiente Porque si donde le agarre Se va uno para abajo No Yo la jugué unos Ocho o diez años Sí Cuando Nosotros Cuando jugábamos Tuvimos una quinta Muy buena Nosotros salimos A jugar a México A Oaxaca Pues seguido íbamos Fuimos a Puebla Fuimos a Río Blanco Veracruz Y todo ahí ganamos Esa gente que hay por allá Es del rumbo de Oaxaca O más bien Viven pues De este rumbo de Oaxaca Y este Son los que están por ahí Arradicados Pero después también Vinían ellos Bueno porque Eso se llama Correspondencias Ajá Uno va pero ellos Tienen que pagar La visita En las fiestas de aquí De la Capilla Esa San Cipriano Llaman el santo Es decir Entonces Entonces hay jugadas Muy buenas Han venido las quintas Las mejores quintas De todo el valle de Oaxaca Y lo mejor que hay en esto Pero vuelan las pelotas Hasta acá llegan Aquí la fiesta es en septiembre Veinticinco, veinticinco, veinticuatro Se ven de sábado y domingo Y entonces sí Se hacen jugadas buenas Entonces viene pues Lo mejor de pelota Allá también por el barrio San Francisco Ya más la iglesia está por allá Vinieron cuatro quintas Lo mejor pues que hay en este juego Ya no hay otro juego más Ya no hay otro juego más Y ya no hay otro juego más Más quesos Ya digo así es Si usted no me quería ¿Y por qué no me lo dijo? El tiempo, el tiempo me dio Y yo el tiempo desprecié Yo con el tiempo lloré Y el tiempo que ya pasó Al tiempo le pedí tiempo Más tiempo del que tenía Y el tiempo me decía Que no perdiera mi tiempo Y yo estaba Y yo estaba con el tiempo Con el tiempo estaba yo El tiempo me llevó Y donde yo tiempo gozaba Yo con el tiempo estaba Y el tiempo, tiempo me dio Con el tiempo Gracias.